...bueno Marifé, continuamos con el otro plato, vamos a hacer el risotto... ...este ya es un plato importante con la trufa... ...risotto de bacalao y trufa... ...risotto de bacalao y trufa... ...qué rico, qué bien suena el risotto... ...bueno pues lo primero que vamos a hacer es, venga... ...vamos a poner un poquito de aceite para... ...preparar la base del risotto, vale, con eso es suficiente... ...ahora me vas a coger y vamos a que caliente un momento... ...y mientras tanto déjame la leche... ...sabes para qué es... ...pues, a ver, venga, dímelo... ...pues aquí vamos a escalfar el bacalao... ...ajá, en leche... ...en leche, exactamente... ...y el motivo... ...pues el motivo para que esté mucho más suave... ...y me permita sacar las láminas que me hacen falta... ...para montar el plato... ...córtame la cebolla... ...córtame con media cebolla... ...tenemos bastante... ...ten cuidado que el cuchillo... ...está bien afilado... ...está muy bien afilado... ...yo sé Antonio que tú los cuchillos... ...tienes siempre muy bien afilado... ...con mucho cuidadito... ...muy bien afilado... ...con mucho cuidadito... ...hago lo del... ...el puerro... ...venga... ...vamos a hacer el risotto... ...vamos a poner el risotto... ...vamos a moverlo... ...un poquito de caldo... ...bueno... ...pero poquito eh... ...a ver... ...yo lo que tú me digas... ...un poquito más... ...vale... ...ahí está... ...bueno que este caldo que tienes... ...es de aves... ...ese caldo es de aves exactamente... ...tráete un poquito de nata... ...por lo tanto la nata también ¿no?... ...le va a hacer que esté más cremoso... ...ahí... ...vale... ...es suficiente... ...un poquito de sal... ...un poquito de sal... ...ahí... ...y vamos a mover un poquito ¿no?... ...venga... ...y mientras tanto... ...yo lo que voy a hacer... ...va a ser cortar... ...vamos a ver... ...de dónde vamos a cortar... ...aquí... ...a ver... ...es bacalao ¿no?... ...es bacalao desalado... ...me has dicho que ya tienes preparado... ...para cocinar... ...sí, sí... ...venga... ...lo vamos a meter... ...en la leche... ...aquí, venga... ...venga... ...está la leche bien calentita... ...estupendo... ...lo vamos a sacar... ...vamos a sacar ya... ...que se vaya empujando un poquito... ...para trabajar con él... ...sí... ...lo vas a sacarlo como dices... ...para que se enfrié un poquito ¿no?... ...para poder manipularlo mejor... ...exactamente... ...bueno... ...ya está hecho un poquito... ...más frío para manipular... ...sí... ...fíjate cómo se desprenden... ...las láminas... ...las láminas de bacalao... ...eh... ...esto ha sido la leche... ...quién ha hecho el milagro ¿eh?... ...ajá... ...la trufa... ...esto es especial ¿no?... ...para ya lo hemos enseñado otra vez... ...es un aparato... ...es un aparato especial... ...para cortar... ...las laminitas de trufa... ...eh... ...podemos cortar más gordos... ...lleva un regulador... ...que podemos hacer más gordo... ...más finito... ...como queramos... ...eh... ...fíjate... ...vale... ...tiene un sabor muy intenso ¿no?... ...también... ...un sabor y un olor... ...un olor y un sabor intenso... ...un perfume... ...un perfume... ...muy especial... ...eh... ...la marcha un poquito de trufa... ...vamos a poner un poquito de trufa... ...para que... ...exactamente... ...muy suavita... ...muy finita... ...ya verás... ...qué sabor... ...tendrá ahora... ...bueno Antonio... ...¿cómo va ese risotto?... ...yo para mí que... ...que ya está... ...está terminado ¿eh?... ...venga, trate el plato... ...donde lo vamos a montar... ...y vamos a poner... ...mira... ...una lámina... ...de bacalao... ...eh... ...y una lámina... ...de trufa... ...de trufa... ...ajá... ...eh... ...ponemos así... ...ahora lo que vamos a hacer... ...es poner... ...unas trufitas... ...así por el plato... ...venga, te doy... ...el privilegio... ...de que lo hagas... ...muy suavito, muy suavito... ...muy suavito... ...muy suavito... ...perfecto... ...eh... ...orden hija, barbequina... ...que rico... ...bueno, pues... ...pues... ...ese risotto con trufa... ...y bacalao... ...y bacalao... ...fíjate que... ...que rico, ¿no?... ...est results... ...que rico, ¿no?... ...pues..., ...está bien... ¡Gracias!